Sereno el rimanere leto al corampo Y sentirte ya encuchida que ya preparé el mio café Y por fin te dormiré para tirarte contra mi Sereno el recordar el primo giorno que Estoy solita en la moto mía No hay dos solis en su compañía En la volta que hay cuidado tú Dentro al foso a testa y ching No hay dos solis en su compañía Sereno el Si volaré dentro del mare voy Senza el peso del pensiero y miei Y un el bullo la conferma que Paso en alto siempre tú sí sí Que a la luz te espera en mí Sereno el 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 Sereno el